¡A la TV! Me lo voy a perder todo. ¿Qué te parece? Esto es militancia. Callejeros, viajeros, la peli de Antena 3, la serie de la 1, Guante Blanco... ¡Ah, buf! Yo Guante Blanco tampoco lo voy a ver, ¿eh? Me da tanta pereza ponerme a ver una serie de guantes en verano. Aunque no en mi caso, no es esa la razón por la que no la voy a ver. Me la voy a perder porque hoy, como es costumbre, los lunes, en la sexta, dan un peliculón. ¿Ah, sí? Ay, Ricardo, con lo tranquilo que pareces, hay que ver lo que te gustan las pelis y peleas de Kung Fu. Es que la de hoy, sin que sirva de precedente, no es de peleas, es una peli seria. Para sentarte a verla y no despegarte del sofá hasta que acabe, al menos es la impresión que me he llevado yo al ver el tráiler. Entonces, Jack el Destripador cogió a la cuarta prostituta y la rajó dejándola sin vida por las calles de Whitechapel. Pero, mamá, yo te pedí que me contaras un cuento bonito y eso no es un cuento bonito. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? Jo, pero si está claro, esa es la... Historia de un crimen. Y mañana... Además, mamá, permite que te diga que esto no es papel. Es queso duntar. ¡Uh! Pues tienes razón. Ya me extrañaba a mí que hubiera un libro en la nevera. Muy rico. Eso significa que las historias de este libro son... Historias de Filadelfia. Presume de sexta. Hoy en la sexta, historia de un crimen. Va a haber que verla. Sí, sí, sí. Bueno.